Amigos, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a esta edición de Agenda Política. Enrique Castillo los saluda y los invita a un programa que usted no puede perderse. Hoy está con nosotros el ex ministro de Economía, Luis Carranza, para hablar justamente sobre el tema de la economía, la institucionalización, la descentralización, y un poco también sobre otros temas que están relacionados con este asunto de la desaceleración de la economía. Y estaremos también para hablar con Raúl Castro sobre el lanzamiento de la reelección de Susana Villarán y algunos otros temas de política nacional, y obviamente sobre las relaciones en su partido. Así es que, después de esta pausa, leyendo con el diálogo con Luis Carranza. Bien amigos, lo anunciado. En este domingo, después de una semana en la cual se han anunciado medidas económicas, vamos a hablar con el ex ministro de Economía, el doctor Luis Carranza. Doctor Carranza, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Carranza, la economía peruana ya está francamente desacelerada. Esto ya está aceptado, ya está aceptado por el gobierno. ¿A qué se debe? ¿A que principal o exclusivamente es un asunto de situación externa? No, no es la situación externa. ¿Qué es? La situación externa tiene impacto, y lo que hemos estado viendo es un contexto internacional no tan favorable en términos de precio de commodities y en términos de condiciones financieras, pero esto no explica lo que está pasando en el Perú. Y el mejor ejemplo es lo que pasa en otros países de la región. Tú tienes a México y Colombia, por ejemplo, que están mejorando su crecimiento este año frente al 2003, particularmente México. Colombia, incluso en año electoral, está creciendo 4,7%. Se estima que va a crecer este año 4,7% frente al cerca de 4% el año pasado. Tienes otros países de la región en franco retroceso, Chile y Argentina. Chile por razones de la reforma tributaria, la inversión privada ha caído mucho. En Argentina se espera un crecimiento nulo este año, que venía de un 4% el año pasado. Y luego Brasil y Venezuela, estancados con muy bajo crecimiento. Y la otra economía importante de la región es Perú. Y Perú viene desacelerándose consistentemente desde el 2011. ¿Debo entender de lo que usted dice que, frente a la situación externa, los países que han hecho las cosas bien están para arriba y los países que han hecho las cosas mal están para abajo? Efectivamente. Muy bien. ¿Qué no se hizo bien en el Perú? En el Perú se pensó que el crecimiento del 6% estaba garantizado. Y que si no hacíamos nada, igual íbamos a crecer al 6%. ¿Se confiaron en el consumo? Se confiaron en el consumo, se confiaron en los grandes proyectos, se pensó que la inversión minera, que seguía creciendo por esta inercia y que estos proyectos tienen maduración de largo plazo, iba a continuar. Y este año vemos la inversión minera en caída. Entonces, fue una serie de defectos. No se tomaron las medidas a tiempo. En temas de inversión pública hubo una caída franca en los primeros dos años. Se dejaron de lado las concesiones. Y lo que estamos viendo es una agenda muy apurada de concesiones en estos últimos tiempos. ¿Qué se pudo haber hecho y qué no se hizo para evitar la desaceleración y seguir el ejemplo de México-Colombia? Bueno, en el tema de inversión pública hubo una franca paralización de niveles de 6% de inversión pública respecto a producto que teníamos en el año 2010. Se bajó y estuvimos por debajo de este ratio en el 2011 y 2012. Recién en el 2013 se recupera a los mismos niveles. Nosotros deberíamos estar en un ratio de inversión pública sobre el producto en torno al 7-8% hoy en día. En temas de reformas estructurales, no se hicieron reformas estructurales que mejoran el crecimiento potencial de la economía. Se hicieron algunos ajustes y se les llamó reformas, pero en realidad no han ayudado a la competitividad de la economía. O sea, no eran reformas estructurales. Eran modificaciones, cambios, ajustes, pero no eran reformas que te modifican tu crecimiento potencial de largo plazo. Eso es la verdad. Y entonces lo que estamos viendo es una caída continua del crecimiento del país desde el 2011. Sistemático y continuo. El último año terminamos en 5%. Este año estaremos probablemente por debajo del 5%. Se espera un segundo semestre ligeramente mejor. La entrada de Toromocho va a ser importante. Pero existen otras incertidumbres, particularmente qué debe pasar con la inversión pública con este año en elecciones regionales y municipales. Muchos presidentes regionales y alcaldes no solamente están cuestionados, sino están pidiendo licencia para candidatear. Y después vamos a tener, una vez que termine el proceso electoral, muy probablemente un alto porcentaje de nuevas autoridades que van a modificar sus programas de inversión, van a acostumbrarse a la gestión pública, con lo cual entramos casi a un año de baja ejecución de inversión pública a nivel subnacional. Bueno, la inversión en las regiones se ha desplomado en abril, ¿no es cierto? Y ahí tenemos un grave problema porque se ha caído 52%. Tremendo. Pero de eso le propongo hablar después porque está alineado al tema de la descentralización y a los escándalos en este momento con los gobiernos regionales. Antes de eso, sí debo decir, doctor Carranza, que efectivamente a comienzos del año pasado, los primeros meses, lo tuvimos como invitado acá, mire, hace año y medio que no nos visita. Pero lo interesante fue que mientras todos decían que creceríamos a 6.5, 6%, usted nos dijo, vamos a estar pegaditos al 5%. Y ha sido casi exacto, pegaditos al 5%. Entonces, ¿calcula usted, nos dice ahora un crecimiento menor a 5% para el 2014? Ligeramente menor a 5%, pero con mayores incertidumbres. Y va a depender un poco de lo que va a ocurrir en el tema de inversión pública, en este calendario electoral complejo, y con lo que va a ocurrir con el discurso político. Uno de los factores que está afectando el crecimiento es la falta de confianza empresarial. Y ahí las señales, desgraciadamente, no son claras, a pesar de las repetidas advertencias que se hace al gobierno de todos los sectores. ¿Cuáles son esas señales? Son señales inconsistentes, son discursos cambiantes, a veces asustan, a veces tratan de dar tranquilidad, a veces desempolvan el viejo discurso nacionalista. ¿Como el día de la dignidad nacional? Como el día de la dignidad nacional, por ejemplo. Pero, aparte de eso, tú tienes una maraña de regulaciones, normas, multas, inspecciones, que han crecido y que están acogotando la inversión privada. En ese sentido, ¿la economía podrá revertirse con un paquete de medidas multisectoriales y tributarias que anuncia el ministro de Economía? No, no. Sería un alivio de corto plazo. Si las medidas, que no las conocemos, apuntan a impulsar la demanda, esto solo va a tener un impacto de corto plazo sobre el crecimiento. ¿Y se pueden orientar a destrabar la inversión privada? Eso sería lo ideal. ¿Pero es posible hacerlo a través de un paquete de medidas? Es no solamente un paquete de medidas que venga del Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene que ser un paquete de medidas que venga de todo el gobierno y que implique reducciones en sobrecostos, flexibilización, mejoras en la regulación. Es, como dije hace unos minutos, retomar esta agenda de reformas estructurales que mejoran el crecimiento potencial de la economía y atraen inversión. Ahora, ¿no es la primera vez que el gobierno anuncia paquete de medidas o reactivador o de estímulo, de lo que sea? Yo recuerdo un primer paquete de 7 medidas, después uno de 21, después la Ventanilla Única, por ejemplo, que se pensó justamente para destrabar los temas, entre otras cosas, se hace, en fin, una serie de medidas que no han dado resultado. ¿Por qué? Además, porque tendríamos que creer que ahora un paquete nuevo de medidas va a dar resultado. ¿Por qué tantas medidas y ningún resultado? Yo no sé si es parte simplemente de un anuncio político y no viene después lo más importante que es el proceso de implementación. Bueno, hasta ahora no tenemos Ventanilla Única, por ejemplo. En el cual tú tienes que trabajar de la mano con el sector privado. Una de las cosas que resalta claramente es la desconfianza que existe en el sector privado. Y tú lo tienes que invitar a conversar sobre qué cosa es lo que se debe hacer para mejorar la competencia en los sectores y la productividad de la economía. Justamente hablando sobre inversión privada. Ya estamos en niveles de cero inversión privada. ¿No es cierto? ¿Cómo hemos llegado a esto? Es esto que te comento, ¿no? Es una pérdida de confianza del sector privado. Esta pérdida de confianza implica disminuir sus planes de inversión, retrasarlos, ver qué va a pasar con determinadas medidas. Y luego tú tienes otro grupo de empresarios que quieren invertir pero que no pueden. No pueden porque el permiso no se lo han aprobado, porque están demorando algunas autorizaciones y están en un limbo. Ahora, el presidente de la República dijo que el gobierno ha acumulado 56 mil millones en inversiones. ¿Dónde están? ¿Sabe usted? Son las cifras globales que puedes tener tú sumando en los últimos años. Pero esto hay que verlo en términos del PBI, en términos del tamaño de la economía. Para que tú tengas una idea, cuando el presidente Toledo entra al gobierno, el PBI del Perú era 60 mil millones. Cuando el presidente García entra en el 2006, el PBI estaba en 80 mil millones de dólares. Cuando entra el presidente Humala, teníamos un PBI de cercano a 180 mil millones de dólares. Estamos hablando... Más del doble. Más del doble. Estamos hablando de otra economía. Y ahora estamos por 220 mil millones de dólares de PBI. Entonces, todo es en términos relativos. Las cifras absolutas son importantes, pero siempre hay que verlas en términos relativos para ver el potencial de crecimiento. Como te decía, no me sirve de mí, a mí, que nos digan que tenemos una inversión pública que es mayor a la del gobierno anterior, cuando el nivel respecto a PBI está estancado. Está en 6%. Cuando deberíamos estar entre 8 y 9% para cerrar la brecha de infraestructura. Entonces, es esta falta de ambición que tiene el gobierno en continuar con reducción de brecha de infraestructura, en continuar con mejora de la competencia en la economía y la competitividad, que nos ha llevado a esta disminución consistente en la tasa de crecimiento. Y a caer muchos puestos en los rankings de competitividad o de ambiente para los negocios. Así es. En cualquier ranking que tú escojas, hemos perdido varias posiciones. Y justamente por infraestructura, educación e institucionalidad, en todos esos temas hemos perdido. Efectivamente, así es. En el ranking de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial, el Perú llegó a desplazar a Chile. En el año 2011 llegamos a ser la primera economía en Latinoamérica, en el puesto 36, si mal no recuerdo. Pero claro, ¿no? Como abandonamos la agenda, lo que ha ocurrido ahora es que Chile nos ha ganado de nuevo la primera posición y estamos en franco retroceso. Existe, ha dicho usted, sobre regulaciones, multas, una serie de cosas o de medidas que ahogan a los inversionistas, sobre todo a los inversionistas privados. Muy bien. ¿En dónde están, digamos, la mayor parte de estas sobre regulaciones? En el tema ambiental, en el tema laboral, ¿en dónde están? En esos sectores, fundamentalmente. Tema ambiental, tema laboral, en los temas sectoriales, la cantidad de inspecciones, las multas de la OEFA. Venimos perdiendo competitividad en minería, por ejemplo, que es un motor importante de crecimiento en la economía. Zonafield, por ejemplo, ¿su creación fue inútil? No es inútil si está bien enfocada y se apunta donde debería apuntar. Y quizás con un criterio más de, no de fiscalización a los mismos de siempre, que tienen sus papeles en regla y que quizás tienen alguna falla formal, inmaterial, sino fundamentalmente a tratar de incorporar a los millones de empleados que están en situación de informalidad en el país, ¿no? Explicándoles a las pequeñas empresas las ventajas de formalizarse, enseñándoles los procesos de formalización. Pero esto tiene que ir de la mano de un sinceramiento de la regulación en el mercado laboral. Una de las grandes trabas que tenemos para seguir creciendo es lo compleja de la regulación en el mercado laboral. Y esa es la principal causa de la gran informalidad en el país. Entonces, si tú mejoras esto y, por otro lado, orientas a tus fiscalizadores como promotores de formalización, tú puedes tener una combinación ganadora. ¿Cuándo impacta el tema de la consulta previa? ¿Negativo o positivamente? Impacta negativamente en tanto y cuanto no está claro. Y no se tiene definido dónde va a implementarse, cómo va a ser el proceso. Entonces, es esta gran incertidumbre que te paraliza un tanto al privado y al sector público también, que impide que esto avance. Colombia tiene una experiencia interesante que era muy similar a lo que teníamos en Perú, solo que ellos lo llamaban consulta previa y nosotros no lo llamamos así. Entonces, este es un tema que tiene que aclararse si es que queremos inversiones en hidrocarburos, en la selva, crecer a pasos acelerados. El problema es que ahí tenemos tres instancias que juegan un poco al gran bonetón. Energía y minas, ambiente y quien es la verdadera responsable que es el Ministerio de Cultura, ¿no es cierto?, el Viceministerio de Interculturalidad. Entonces, ¿cuán ambicioso tendría que ser, cuán amplio tendría que ser este paquete de medidas que anuncia el Ministro de Economía para quebrar toda esta maraña que va desde lo enorme hasta lo pequeño? Por eso te digo, no es un tema del Ministerio de Economía, es un tema de todo el gobierno, que debe enfrentar esto y debe entender el mensaje que se le está mandando. Perdóneme, ¿pero armar este paquete significaría desmontar muchas de las cosas que ellos mismos han montado? Pero por supuesto. Es de alguna manera... O sea, tendría que corregirse. Es que si no, si hubiese estado bien lo que han hecho, estaríamos creciendo al 7, 8%, estamos creciendo al 5% y cayendo. Entonces fallaron los ministros actuales, los ministerios actuales. Yo creo que hubo mucho de confianza, mucho de pérdida de focalización en la tarea, mucho de discurso político y buenas intenciones y poco de trabajo e implementación. Y al final lo que tenemos es eso, es un país donde no hay inversión privada y donde el crecimiento cada vez es menor, basado fundamentalmente en consumo privado, que igual cada vez crece menos, y en gasto público. El gasto público no es el mejor elemento para sostener el crecimiento de un país. La mayoría de las cifras ahora son de caída. Sea compra de autos, sea compra de gaseosas, sea construcción, sea en despacho de cemento, son siempre caídas, ¿no es cierto? O pequeños hipos chignitos, ¿no es cierto? Pero al mes siguiente vuelve a caer. ¿La confianza se está perdiendo tanto en el sector privado grande como en el chiquito? La perda de confianza es generalizada, tanto en los empresarios grandes y pequeños como en los consumidores. Y en los ciudadanos también. Una de las últimas encuestas reflejaban que la principal debilidad del presidente Humala era la falta de liderazgo. Y eso te da una señal muy clara de que algo está pasando. ¿Eso va a impactar, creo usted, hasta fin de año, por lo menos? ¿O es que podemos creer en lo que nos dicen de que el segundo semestre se va a quebrar la tendencia y vamos a reactivarnos? Dicho sea de paso, a los peruanos nos dijeron, tanto el presidente del Banco Central de la Reserva como el ministro de Economía, que en septiembre del año pasado venía el punto de inflexión. Después nos dijeron octubre. No, diciembre, en abril, en enero del próximo año. Y la cosa ha ido rebotando hacia abajo. ¿Por qué razón nos mintieron? ¿Y por qué razón no dieron en el bull? Bueno, esa es una pregunta para ellos, no para mí. Claro, claro, yo lo sé. Pero ¿cuál es su teoría? ¿Por qué todos los analistas están fallando? Nos dicen cinco que les demos cuatro, nos dicen seis que les demos cinco. ¿Por qué? ¿No leen bien las tendencias? O no leen bien las tendencias, o en esto hay mucho de profecía autocumplida. Si uno da un discurso positivo y las expectativas se recuperan, entonces puedes crecer un poco más. A lo mejor estaban apostando a eso. Lo que pasa es que el discurso nunca fue consistente. Ni nunca, además, fue coherente con los hechos. Y nunca fue coherente con los hechos. Otras razones es que apostaban mucho a estos grandes proyectos mineros que por distintas razones se han ido retrasando su entrada en operación. ¿Tiene que ver con la falta de confianza? Quellaveco, en fin, otros proyectos que se siguen pateando hacia adelante por seis meses, un año. ¿Tiene que ver con eso o tiene que ver con el nivel de precios de los metales? En el caso de Quellaveco, por ejemplo, es una decisión corporativa que cuando el proyecto estuvo a punto de ser aprobado en el BOR, la empresa decide postergarlo hasta el 2015. Pero la pregunta es que hubiese pasado si este proyecto hubiese estado listo en su momento, en el 2011, 2012. ¿Ya estaba enganchado? Este proyecto estaba enganchado y hubiésemos tenido 4 mil millones de dólares en estos años en la construcción. Entonces, esa falta de 4 mil millones de dólares de Quellaveco, de 5 mil millones de dólares de Conga, que era un proyecto que ya estaba en fase de construcción, el Gaseoducto del Sur, que debió haber empezado en el 2012 y que recién lo van a licitar a finales de junio. Un costo mucho mayor del que iba a costar. Pero lo más grave del Gaseoducto del Sur es que el anterior era un proyecto privado. Este proyecto es un proyecto público que lo vamos a pagar todos. En la tarifa. Lo vamos a pagar todos en la tarifa. Entonces, por un lado se retrasa y por otro lado nos cuesta. ¿Y empeoran las condiciones entonces? Entonces, empeoran las condiciones y de todas maneras pues estamos hablando de 5 mil millones, 4 mil millones, más el Gaseoducto, que puede ser otro 5 mil millones, 15 mil millones de dólares que pudieron entrar entre 2012 y 2013 y nunca entraron. Esto es Carranza. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Cree usted que se va a revertir hacia el segundo semestre la tendencia? Hay algunas señales positivas. El crédito está subiendo ligeramente en los últimos meses. Pero yo te digo que la variable clave es qué va a pasar con la inversión pública en lo que queda del año. Y ahí el tema se presenta complicado. Lo vamos a tratar. Antes de eso, chiquitito, ¿cómo vamos en las exportaciones? En abril sufrió su peor caída en 5 años. Las exportaciones efectivamente vienen cayendo. Uno debería esperar una recuperación en la medida en que tú tienes a Estados Unidos saliendo, estabilidad en Europa y un poquito de mejor crecimiento en algunos países, como España, por ejemplo. Y las incertidumbres sobre China se están aliviando bastante. Entonces, uno debería ver para las exportaciones un escenario... Alentado, alentado. Adicionalmente a eso, tú tienes la entrada en producción de toro mocho, que eso va a impactar en las exportaciones. Y para el próximo año, esperemos que no se retrasen más y que apoyen a las bambas con lo que le queda de permisología para que entre también en producción y las exportaciones puedan crecer y de esta manera reducir la brecha en cuenta corriente que ya empieza a preocupar. ¿Ha hecho bien el gobierno en comprometer 2.500, 3.000 millones de dólares en el tema de la modernización salara? No. ¿No? No. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué un país y un Estado tiene que gastar plata en un bien privado. Un bien privado es aquel en el cual hay rivalidad en consumo y hay posibilidad de excluir en el consumo. Y el mercado, el sector privado, resuelve perfectamente ese problema. El Estado no tiene que intervenir. El Estado tiene que intervenir en bienes que son públicos. Es decir, no hay rivalidad en consumo y no hay posibilidad de exclusión. En estos tipos de bienes, si uno deja el mercado solo, el mercado no provee la cantidad que requiere la sociedad. Estos son los bienes como infraestructura básica, por ejemplo, seguridad, tus instituciones jurídicas. Esos son los bienes en los cuales tiene que gastar el Estado. Y otros bienes como educación o salud que tienen un gran impacto en la sociedad y tienen externalidades muy positivas. Esos son los sectores en los cuales tiene que gastar. Entonces, aparte de ese tema de principio, luego está el tema de si esta operación es una operación empresarialmente hablando rentable o no. Y la verdad es que no lo es. ¿No lo es? No lo es. O sea, es una inversión que no va a recuperar... ¿No se va a recuperar? Esta inversión se va a recuperar en 30, 40 años. El valor de Petro Perú hoy en día debe estar... Mira, tiene una utilidad operativa de 100 millones de dólares más o menos, 2012, 2013. La forma como valorizas es, ponle algún múltiplo, 6, 7, estamos hablando de entre 500, 700 millones de dólares, grosso modo. Con la mejor en la refinería y la ampliación de 60, 90 mil barriles, tú puedes tener una valorización por utilidad operativa de en torno a mil millones. O sea, sé un poco más optimista y dale un poco más. Pero eso tienes que ponerle tú la deuda de 3.500 millones de dólares. Con lo cual el valor de esa empresa es negativo. Esa empresa no es una empresa que tú puedas vender acciones a un precio positivo en el mercado. Entonces, ¿usted no ve con optimismo el ingreso del 20% de acciones con un inversor privado? Mira, ni el 1%. Ni el 1%. El valor de esa empresa es negativo. Doctor Luis Carranza, le propongo una pausa. Volvemos porque queremos hablar justamente sobre las concesiones y sobre la realidad de los gobiernos regionales. Se van a paralizar las inversiones. Ya se pararon, pero se van a paralizar todos estos escándalos de corrupción. Los presidentes regionales presos van a impactar en la inversión en las regiones y, por tanto, en el crecimiento del país. Volvemos, por favor. Estamos con el doctor Luis Carranza, exministro de Economía. Amigos, continuamos en este interesantísimo diálogo con Luis Carranza, exministro de Economía. Doctor Carranza, ¿le preocupa la forma y los plazos? ¿Cómo se están adjudicando grandes proyectos como a la línea 2 del metro, como el gasoducto? ¿Le preocupa? Por un lado, sí. Eso refleja que el gobierno ha reaccionado muy tarde. Estos proyectos debieron haberse trabajado de manera consistente. Cuando se dieron cuenta, hace un año, de que la desaceleración se les venía y se les venía fuerte, empezaron a apurar los plazos. Y, evidentemente, cuando tú apuras un proyecto de esta magnitud, existen muchos problemas formales en los trazos, en los diseños, que van aflorando. El proyecto te puede salir costando bastante más y pueden haber muchas dudas sobre la idoneidad de estos proyectos. ¿De hecho eso está pasando que usted...? Eso, eso desgraciadamente está pasando. Ahora, eso es en el lado negativo. En el lado positivo, por fin se han decidido a sacar estas concesiones. Que de concesiones, la verdad, tienen muy poco. Más parecen obra pública que una concesión. Pero nos van a costar a todos los peruanos. En el caso del gasoducto, por ejemplo. Va a salir del presupuesto. En el caso del gasoducto, es obra pública y nos va a costar a todos nosotros. En el caso de la línea 2, por ejemplo, eso prácticamente es obra pública y eso va a venir en el presupuesto por 35 años. Y lo vamos a pagar todos los peruanos. Ahora, está bien que se haga. Yo no lo llamaría concesión. Yo lo llamaría obra pública y lo pondría en el pliego del Ministerio de Transporte. Pero, si en su discurso político ellos quieren de alguna manera arreglar las cosas, está bien. Lo importante que se haga. El problema es que el inversionista se da cuenta de ese tipo de manejo y arreglo. Y entonces, eso es lo que genera también desconfianza en los procesos. De todas maneras, y al final del día terminan demorándose mucho más para arrancar. Muchos han sido a las posteriores en los plazos de varios de esos proyectos. ¿Por qué se adjudican proyectos que después, perdón, después están paralizados mucho tiempo o demoran mucho tiempo en desarrollarse? ¿Por qué? Tenemos varios ejemplos de esos. Puede ser porque el proyecto se adjudica no con un expediente técnico definitivo, sino con estudios de preinversión. Y entonces viene toda la fase de armar los expedientes. Puede ser porque el Estado no cumple con su parte en entregar terrenos si se tratan de expropiaciones. Puede ser porque los contratos no estaban bien hechos y terminan negociando adendas para poder hacer viable o bancable un proyecto. Hay múltiples razones. ¿Eso podría ocurrir con los grandes proyectos? El tema, por ejemplo, de las expropiaciones en la línea de dos de metros se viene cuestionando. Eso se viene cuestionando y es parte de los apuros en tratar de sacar este proyecto. Además, es un proyecto que te incluía un ramal que era de la línea 4 del metro. ¿Por qué lo hicieron así? ¿Por qué no continuaron solamente con la línea 2? Entonces, hay muchas incógnitas por despejarse. A juzgar por los graves problemas por los que atraviesan los gobiernos regionales, ¿se puede decir que ha fracasado la descentralización? ¿Ha fracasado la entrega de atribuciones y de recursos? Mira, yo no diría que ha fracasado. Yo diría que tiene problemas. Cuando uno habla de que ha fracasado, inmediatamente piensa en reversión. Creo que eso sería peligrosísimo para el país. La descentralización, la manera como se da, es parte de un proceso endógeno en la sociedad peruana. Y el sistema político responde pendularmente a un gobierno como el de Fujimori, ¿no? Cuestionado por no generar suficientes libertades y es el proceso de búsqueda de mayor democratización en la sociedad peruana. ¿Qué pudo ser mejor? Sí. Pero creer que esto fue una decisión y que nos vino exógenamente por voluntad del Congreso, del presidente Toledo, es un gran error político. Esto es un proceso, repito, endógeno. Entonces, lo que tenemos que hacer es, por las cosas que tenemos, ir mejorando. Tanto a nivel de los gobiernos regionales, que creo que han atravesado por un proceso de aprendizaje importante, de cuadros técnicos en las regiones, de liderazgos regionales valiosos, que ahora están injustamente cuestionados y generalizados. Y por otro lado, del gobierno central. Hay mucho de culpa en esto en el gobierno central, porque falta de fiscalización, falta de agenda nacional, y, de nuevo, ¿no? Hechos políticos que demostraban debilidad del Estado central. Tú tenías un presidente regional que se tumba dos gabinetes y no se tumbó el tercero porque el Estado, el gobierno central, retrocede en el objetivo de sacar pongas. Gregorio Santos. Así es. Entonces, ¿qué señal le están dando los presidentes regionales? Que están solos y que ellos gobiernan con independencia del gobierno central. ¿Y ahora qué significa? ¿Cómo impacta estos anuncios de vamos a meter a más presidentes regionales presos, vamos a cerrar más cuentas en varias regiones, vamos a cerrar cuentas en los municipios? Porque el ministro de Justicia salió a decir que van a cerrar cuentas en varios municipios. Y otros ministros han salió a decir que van a cerrar cuentas en las regiones. ¿Cómo impacta esto? ¿Se puede generalizar así? ¿Se puede soltar estas afirmaciones sin decir vamos a cerrar cuentas aquí, aquí y aquí? Esto a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque debilita más la institucionalidad democrática en el país. Si hay problemas de corrupción en un gobierno regional o en una alcaldía se investiga y si se encuentran hechos viene el proceso, el debido proceso en donde corresponde. Pero montar un circo de esto, la verdad, no beneficia a nadie. ¿Es oportunista hacerse los duros ahora cuando en tres años no pudieron hacer nada? Puede ser, puede ser. Uno puede especular sobre las razones detrás de montar un circo de esta naturaleza, pero al país no lo beneficia este tipo de circo. ¿Cómo impacta en las inversiones en las regiones? Pues muy mal, ¿no? Pues muy mal. Lo que uno empieza a ver, aparte del calendario político, es mayor reticencia, mayores problemas, retrasos en los pagos. Al final esto no te va a beneficiar. Nadie va a tomar decisiones en las regiones de ahora en adelante. Nadie va a firmar un documento. Por miedo a irse preso o a que termine la temporada de circo. Así es, ¿no es cierto? Que en realidad sí había regiones en las cuales había que intervenir de todas maneras. Ancas había que intervenir, Cajamarca, calculo que también, Tumbes había que intervenir. Pero ya esto de una generalización será mal. Pero, ¿cuánto falló la estructura nacional? ¿Cuánto fallaron los órganos de control nacional? ¿Por qué recién ahora todo el mundo manda auditores, todo el mundo se da cuenta que algo estuvo mal y nadie hizo nada y hasta premiaron? Porque premiaron al gobierno regional de Ancas por las inversiones que se habían hecho, eso lo hizo el MEF. O el presidente de la república dijo que quería que le presten a Álvarez. O sea, ¿cuánto falló esa estructura nacional y los órganos de control? Tuvieron responsabilidad funcional, evidentemente. Pero repito, yo creo que esto ha sido un proceso que se ha ido desbarrancando en el tiempo y lo que necesitamos es reencauzarlo. Necesitamos primero una agenda nacional. Una agenda nacional que le diga a los presidentes regionales, o cualquier nombre que le quieran poner, cuáles son las prioridades nacionales. En términos de educación, en términos de salud, en términos de infraestructura. Tú no puedes dejar a estas autoridades que decidan sobre todo lo divino y todo lo humano en sus regiones sin tener en cuenta que estamos en una nación, un país unitario. Y hay grandes desbalances que hay que ir corrigiendo. Entonces, eso es uno. Dos, necesitamos que los órganos de fiscalización y de control funcionen y hagan su tarea. Y tres, necesitamos democratizar, institucionalizar y transparentar mucho más las cuentas. Hay una iniciativa de transparencia y gestión pública de un organismo multilateral en la cual el gobierno regional de Moquegua ha decidido participar. Es el primer gobierno subnacional en el mundo que en un ejercicio de transparencia decide abrir sus cuentas. Y eso es un ejemplo para el resto de gobiernos regionales. Entonces, así como hay muy malos ejemplos, tenemos muy buenos ejemplos del otro lado. Bueno, doctor Carranza, ¿qué opinión tiene usted del plan de diversificación productiva? Mira, yo creo que lo mejor de ese plan es lo que no tiene que lo que tiene. No es un plan industrial de cuño antiguo, de subsidios generalizados e indiscriminados. Y creo que eso es muy positivo. O sea, no es proteccionista. No es proteccionista. Creo que el foco está equivocado. Creo que el diagnóstico está equivocado. La economía peruana ha tenido una transformación estructural importantísima en los últimos años. Y parecería que este plan no solo no lo toma en cuenta, sino que lo desconoce. Si uno ve qué ha pasado con la productividad laboral en el agro, ha crecido casi 80% entre el 2004 y el 2012. No hay cifras más recientes. Las que tenemos ahora en el 2012. En la industria hemos crecido en productividad laboral 50%. ¿Qué está pasando en la industria? Las exportaciones de metal mecánica que en el año 2000 llegaban a 45 millones de dólares son más de 300 millones de dólares en el año 2013. Se ha multiplicado por 7. ¿Qué está pasando en la manufactura en el Perú? Y eso de ahí este plan no lo toma en cuenta y, como digo, lo desconoce. Entonces, hay un ejercicio de identificar estas cosas y ver cómo el Estado puede potenciar esto. Entonces, uno ve necesidades de capacitación, necesidades de infraestructura, definitivamente todos los temas de reducción de costos, de eliminación de sobreregulación, que es el eje 2 del plan, son cosas que hay que apoyar. Ahora, mi escepticismo porque yo no sé si este plan, que tiene algunas cosas muy positivas, ha sido conversado en el gabinete. ¿No cree? ¿Qué señales le da que no haya sido así? Que cuestiona directamente, y estoy de acuerdo con eso, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Cosa que parece no haberle gustado al ministro de Economía. Parece no haberle gustado. Cuestiona, y me parece que está bien que lo cuestione, la sobreregulación ambiental y del mercado laboral en general. Tema que no le gusta a Manuel Poblavidad. Por supuesto, entonces, yo no sé si estas buenas ideas que tiene el plan se van a llevar a cabo, si existe el respaldo político del gobierno, no del ministro, para aprobar un proyecto de ley y mandarlo al Congreso. Bueno, en cosas grandes como este plan industrial, o en cosas pequeñas como hacer frente al acoso en los medios de transporte, por ejemplo, pues hay encontronazos entre ministros, ¿no? La ministra Jara discrepa, o la ministra Montes discrepa de la ministra Jara, y en este tema pareciera que el ministro Castilla discrepa del ministro Gessi. Lo cual deja la sensación que muy pocos temas se discuten realmente en el Consejo de Ministros, si es que hay consejos de ministros. Esa es una de las consecuencias de la falta de liderazgo. Porque uno puede tener distintas opiniones, esas se discuten y se toma una decisión. Y entonces todo el gobierno rema y trabaja en una sola dirección, porque hay una idea común y clara de dónde avanzar. Pero si uno no resuelve, no zanja los temas, lo que uno tiene son conflictos intermitentes entre los sectores, que se reflejan o no en los medios de prensa. ¿Falta de liderazgo del presidente y del primer ministro? ¿Falta de liderazgo en general en el gobierno? Y esto es lo que lamentablemente nos lleva a esa falta de confianza de mucha gente en el gobierno, ¿no? Termina impactando en la confianza de los agentes económicos. Doctor Luis Carranza, muchísimas gracias por su presencia. Esperamos que no pase año y medio para volver a verlo. Bueno, ojalá que efectivamente haya un retroceso en muchas cosas. Si es que, como usted dice, las mismas medidas del gobierno son las que han acotado, valga el término, a los inversionistas privados. ¿Tienes esperanza que se sea? Esperemos. Quedan dos años de gobierno. Un año. Y dos años... Quedan dos años formales de gobierno. Esperemos que se rectifiquen en muchas cosas. El país no puede esperar dos años. Pero también es cuestión de poner hoy en día sobre el debate cuál va a ser la posición del presidente Humala el 29 de julio del 2016. ¿Usted cree que ese discurso presencial es vital? Pero por supuesto. Yo quiero saber si el presidente Humala va a volver a ser el líder antiminero y radical que teníamos como candidato en el 2011, o si va a asumir una posición de estadista consistente con el devenir que hemos tenido en estos años a favor de la minería. La que se asumió en Caracas en el último CAVE. Fue especialmente al CAVE. Pero nada de lo que dijo ahí se cumplió lamentablemente. En fin, doctor Carranza, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Ha sido el doctor Luis Carranza, ex ministro de Economía, en un esclarecedor diálogo aquí, en Agenda Política. Usted puede volver a ver esta entrevista hoy a las 11 de la noche. No se la pierda. Si no la vio, no se la puede perder. Vamos a una pausa. Regresamos para conversar con Raúl Castro, presidente del Partido Popular Cristiano, sobre Susana Villara.